Bueno, 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 ¿dónde estamos? Como les estaba explicando en el video anterior, yo me inicié haciendo costumes, arreglando tenis para mí. O sea, compraba tenis viejitos, tenis usados, los restauraba, los limpiaba y luego me los ponía y luego mucha gente los miraba y luego decían de que les gustaba y querían que si se los vendía y luego empecé a venderlos online. Entonces así podía conseguir un poco más de dinero para poder comprarme más tenis usados y ya con el tiempo me pude comprar tenis nuevos en general. Entonces dije, ok, ¿no saben lo entretenido que es buscar tenis? Buscándoles la manera de poderlos restaurar y poderlos poner online y revenderlos. Entonces vamos a hacer eso el día de hoy. Pero para hacerlo de la manera antigua, lo que vamos a hacer es irnos en el bus. Ahí está el bus, esta es la línea. Vamos a agarrar, vamos a irnos a Santa Mónica. No vamos a irnos en carro, no vamos a irnos en nada. O sea, vamos a irnos a la antigua. Vamos a ir en el bus. Entonces, primer paso, acá tenemos la parada del bus. Entonces tenemos que esperar aquí el bus, que tiene que venir en unos minutos y continuamos con esto en unos segundos. Vamos a irnos en el bus. Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos en el bus. entonces la mañana alabamos al señor y la oportunidad de que pueda atendido a los pies por el historia los alcohólicos Ok, en esta ocasión me descargué la aplicación, entonces simplemente tenemos que pagar, vamos a ver, perfecto, ahí dice Vernon Exposition, entonces aquí tenemos que esperar el tren que tiene que venir de ese lado de allá, y este nos va a llevar directo hasta la ciudad de Santa Mónica, entonces para hacerle una recapitulación, lo que estamos haciendo, estoy recordando viejos tiempos, cuando buscaba tenis, no tenía el dinero para poder comprar un par de tenis como más caros o nuevos, y lo que yo hacía era, compraba tenis usados, yo mismo aprendí a pintarlos, Más o menos me volví más o menos un anillo bueno, y los restauraba, luego muchas personas los miraban, me decían que se los vendían porque eran tenis medio raros, entonces los empecé a vender online, entonces así fui juntando un poco de dinero para poco a poco ir comprando más tenis y más tenis, esperemos el siguiente base. Ok, acá viene el tren hasta Santa Mónica. Bueno, ya salimos aquí del tren, después que aproximadamente yo creo 45, una hora de viaje, llegamos, todo para ver si encontramos un par de tenis, un par de compartidas, que las pueda costumizar o las pueda restaurar y ponerlas online a la gente de nuevo, entonces a ver si vale la pena, si tenemos suerte, si, bueno. Negativo, la tienda Crawford estaba cerrada y la abren hasta dentro de 30 minutos, entonces ahorita nos vamos a ir a la primera, acá cerca hay una Goodwill, que es una tienda de donaciones, entonces en la Goodwill la gente da ropa para donar, todo lo que tengas que ya no estás usando la gente va, lo deja ahí, lo dona, ellos se encargan de venderla y con ese dinero dan ayuda, tienen diferentes sistemas de ayuda para personas de bajos recursos, entonces continuamos. Bien, esta es la Goodwill, ahorita vamos a entrar. Ok, como ven estamos aquí en la Goodwill, acá tenemos alguna variedad de tenis, zapatos, entonces vamos a ver que podemos encontrar para poderlos restaurar y poderlos vender. Acá hay una marca que se llama, miren, estas son Adidas, pero en la parte de arriba dice Yusei, ok, entonces, déjenme buscar estos a como están online, ok, miren, estos son las Adidas Stansmiths que encontré, y son exactamente estos, y en la página de, 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 exactamente, estos son, estos son los Stansmiths que encontré, vean los detalles en general, la lengüeta, ok, estos mismos Stansmiths están online, a, me dice el precio, pero chequeé un comparable, a completamente nuevos, 227 dólares, entonces tienes que buscar el comparable usado. Aquí encontramos unos 7,5, y otros son los Nike Free Brands, Flynex, estos online están costando como 40, entonces yo creo que esta sería una buena opción para podernos llevar, o sea, lo vamos a poner en la, en la, en la, en la, en la, en la box de aquí, capaz. Llegué a comprar algo, a, en la, tuve suerte, ya les voy a enseñar lo que encontré, habían 3, 4 opciones, pero lo que no quería era estar comprando muchas cosas, a, nomás quería agarrar un solo artículo o poderlo restaurar, entonces, a, tuve suerte, sí encontré un artículo, a, ya les voy a enseñar llegando a casa, la segunda aventura es de que no tenía, no traje mi billetera, entonces tuve que pagarlo con el Apple Pay, entonces ahora son casi las 11, van a ser las 12, no tomo desayuno, algo con hambre, entonces la mayoría de los restaurantes aquí es una aventura, porque no, o sea, no quiero sentarme y que luego les cuente, ¿aceptan Apple Pay? entonces no, entonces quiero, quiero buscar algo como fast food, que diga ahí Apple Pay y lo pago ahí una vez y como rápido, pero es que no hay, no hay. Bueno, como les conté, tengo que sacar dinero del banco, o sea, me olvidé mi tarjeta del banco, entonces vamos a usar la aplicación, vamos a ver si funciona, un segundo, tomate, perfecto, wow, si funciona, ok, entonces ahora vamos a poner el código, no me miren, porque pueden ver está procesando todo perfectamente, oh, me faltó el dinero, procesó, saqué mi dinero, 20 dólares, con 40 dólares vamos a poner, bien, ya la hice, bueno, segunda compra, entonces, al rato les enseñé la primera compra, modelos, al rato los federal. 하면. 000.000.000,000,000,000,000.000 y o mejor den På зарas en balón.000,000,000,000,000,000ən,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,500,000, rato, La gente disfrutando de un buen show Bueno, ya escuchamos un poco de música Les dejamos una pequeña donación a los chamacos para que sigan motivándose con la música Ya tengo hambre, el partido empieza en una hora Ahora no sé qué hacer, tengo 40 dólares en efectivo Dije, voy a ir a comer un bar o algo Pero, ¿saben qué? Mejor me voy a la casa, me agarro una pizza, algo de comer rápido Me doy el partido y luego ya puedo pensar qué puedo hacer más al rato Entonces, ahorita mi focus es tratar de llegar a mi casa Como les dije a un comienzo, me vine en base Me falta una tienda más por visitar Perdí mucho tiempo tratando de buscarle, de buscar los... Perdón, tardé mucho tiempo tratando de buscar un banco Voy a poder sacar algo de cash Y una vez que tengo el cash, ya no sé ni qué comprar de comer Ahorita quiero algo, nada más que me contenga el hambre, algo rápido Por acá hay un McDonald's, yo creo que voy a agarrar un McDonald's Así me puedo ir comiendo Hay muchas opciones, pero... Ahorita vemos qué comemos Nomás me falta entrar a una tienda más que se llama... ¿Qué se llama? Crossroads of Aptachers Ahorita voy a entrar a una tienda más que se llama Crossroads Y ya de ahí, listos para agarrar el bar de regreso Les enseño las dos compras que hice Lo que le voy a hacer a cada uno de esos tenis Uno va a hacer una restauración Lo compré porque uno, tengo la pintura Que es lo más importante Nos vamos Nos vamos Hay que pagar una vez más el tren Entonces... Todo el viaje me salió 1.75 de ida Y 1.75 de avenida prácticamente Entonces... Tengo que entrar a mi diestera de Apple Bueno, llegando el autobús Bueno, autobús, el tren La gente tiene que salir ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya llegamos a casa Fue un día largo Entonces, para hacerles el resumen El reto son... Invertí como 30 dólares aproximadamente Y lo que quiero hacer es... Limpiarlos, lo que compré Y poderlos revender Y el dinero que vaya sacando Debo tratar de duplicarlos Duplicarlos hasta que pueda juntar 800 dólares Y poderme comprar un par de tenis de 800 dólares Entonces, así como yo lo estoy haciendo Todos ustedes lo pueden hacer Simplemente saber qué es buscar Y qué comprar Entonces, este es el primero Que compré Este zapato es de la marca McNani Son zapatos italianos El costo de estos zapatos nuevos Aproximadamente está entre los 200 o 150 dólares Me costó 4 dólares Porque, como les digo Están usados Entonces, yo tengo aquí en casa Casi todo lo que necesito Para poderlos... Darles un mejor look Que se vean mejor Una buena lavada Y poderlos poner en eBay O lo que es Poshmark En cualquiera de las dos páginas Lo vamos a poner Entonces, estamos empezando Con el primer par Que me salió costando 3 dólares La reventa en estos zapatos Está entre 59 a 150 dólares Dependiendo la condición Vamos a tratar de darle la mejor condición Para poder sacar el mejor precio Entonces, este es el primer par Y ahora vamos con el segundo Este sí fue una sorpresa Este fue en la tienda Goodwill también Este me salió costando 9 dólares Acá está el precio En los zapatos sale el precio 9 dólares con 99 centavos Cuando yo lo vi Yo ya desde lejos El tipo de suela y todo Yo sabía que eran unos San Lorenz El color es color silver Justamente tengo yo la pintura silver Entonces dije Wow, tengo silver y gold Entonces dije Este es un buen proyecto Para poderlo restaurar Y ver cuánto lo podemos vender La reventa en estos zapatos Sí está un poco más alta La condición está sorprendentemente buena Yo creo que este zapato Se ve bien restaurado Bien arreglado Lo podemos estar dando En unos 100, 120 dólares Esperemos Me ofrecen 50 dólares Vámonos Lo que quiero hacer es Tratar de empezar Un poquito de Como de capital Para poder ir comprando Más pares de tenis Y poder lograr la meta Que es de Comprar un par de No sé si comprar Un par de tenis caros De 600, 700 dólares O Armar una colección De tenis Ir a Diferentes tiendas Y comprar una colección Básica Con los Con el dinero Que se vaya recaudando No lo sé todavía Lo vamos a seguir viendo En el camino Bueno entonces Este es Cada uno de estos tenis Que voy reparando Los voy a poner El video de como lo reparé O como lo pinté O como lo limpie En otro canal que tengo Que se llama Shoe Dog Pro L Recuerden Todo esto está siendo grabado Con una GoPro Solamente en este capítulo El resto Voy a seguirlo grabando Con mis otras cámaras Entonces aquí pueden ver Este fue el segundo par Y aquí me salió costando 9 dólares Con 99 centavos Yo había mencionado Que solamente quería agarrar Tenis usados Para restaurar Encontré otros Puma Que era una colaboración Pero luego dije No yo quiero un tenis Para restaurar Pero luego entré otra tienda Que se llama Salvation Army Y encontré estos tenis En perfecta condición Por no decir que están Nuevos La marca es Mephisto Así ven la suela Está completamente Nuevos Y lo que me costó Fueron 12 dólares Con 99 centavos No pude rechazar Esta oferta Porque sé que Este par de zapatos Lo puedo estar vendiendo Entre 50 y 100 dólares Entonces este viene a ser Como un hit Si es que logramos vender Este par de zapatos Y los otros Yo creo que vamos a tener Para poder ir comprando Más pares de zapatos Y así poder Armar una colección O comprar un par de tenis Grande de 600 dólares 700 dólares Dependiendo Mi meta es juntar 600 dólares Entonces vamos a juntar 600 dólares Y de ahí vemos Que hacemos con los 600 dólares Y es que compramos Armamos una colección Con 600 dólares O Compramos un par de zapatos De 600 dólares Y grabo ¿A qué tienda fui? ¿A qué tienda fui? ¿Qué tiendas escogí? En general Puede ser desde un Jisi O nos podemos ir a una línea luxury Como agarrar una Louis Vuitton O Gucci Ir a la tienda Gucci Y agarrarlo ahí Entonces Les voy a enseñar El siguiente par Vámonos El siguiente par de zapatos Costó 2 dólares Ok? Entonces 2 dólares Salí costando Este zapato Yo sé Tiene Demasiadas Está sucio Lo que me llamó la atención Siempre que yo En mis tiempos Antes Mejor dicho Lo que yo antes buscaba Cuando empecé a restaurar Y a limpiar tenis Era Fijarme más en la parte de la suela Que la suela Esté en regular condición Entonces esta suela está En un 6 7 De 1 de 10 Y La parte de arriba Ya sé cómo poderlo limpiar Entonces Este tenis El otro par Ya lo empecé a limpiar Porque estoy haciendo videos Para lo que es el otro canal Que lo vamos a reactivar Entonces Así es como lo están viendo Ahorita Y esto Es más o menos Como va a ir quedando Después De que pase una pequeña Limpiada Entonces Simplemente Acá pueden ver una comparación Estamos hablando de un par de tenis Que me costó 2 dólares Y este par de tenis Que espero poderlo vender Por lo menos En unos 10 O 15 dólares Online Cualquier oferta que me den Las voy a agarrar La idea es tratar de Ir duplicando el dinero Entonces Este par de zapatos Me costó 2 dólares Que son unos Converse Weapons Vamos a ver Cómo se van Moviendo Entonces tenemos Los Converse Tenemos los zapatos De vestir Mangini No se recuerdo bien el nombre Tengo aquí Los Mephisto Vamos a ver Estos son los Mephisto Y por último ¿Cómo le podemos decir a estos? Estos vienen a ser los de Los que siento yo Que se van a vender más rápido Que son los San Lorenz O YSL Prácticamente Lo que gastamos aquí Fueron 28 dólares Con 98 centavos Esperemos A poder vender A El primer par Que es el ¿Cuál fue el primer par? Los Manglini Lo vamos a tratar De vender Vamos a tratar de Me salió costando 4 dólares Que los vendamos en unos Vamos a lo negativo Menos fee Menos cargos Que te cobra Ebay O Poshmark Que los vendamos en unos 40 dólares A Lo que viene a ser Los Tukutu Vámonos con los San Lorenz Esos que los termine vendiendo En unos 70 dólares Esas son más o menos Mis aproximaciones Como les digo Estos son los 4 pares De tenis Que vamos a empezar A restaurar Estos no ocupan Restauración Solamente voy a sacar fotos Y lo vamos a subir online Estos si Ya necesitan Una restauración Lo bueno Que tengo casi todo Lo que se necesita Para poderlos restaurar Desde la pintura Angelus Que es una de las marcas Que más uso Pero les voy a dar Consejos Que ustedes pueden comprar Pinturas Que sean acrílicas Como sea suficiente Y ustedes mismos Puedan restaurarlos Prácticamente Estamos invirtiendo Aquí 28 dólares Con centavos Pongámosle Cerramoslos En los 30 dólares Y en base a esta base Vamos a tratar De revenderlos Y poder comprar Unos tenis De 600 dólares 700 dólares O tratar de armar Una colección Con ese dinero Este es el Primer video Que estoy haciendo De esta pequeña serie Donde Todos ustedes Pueden Armar una colección Sin necesidad De tener mucho dinero Yo empecé Mi colección Yo empecé Restaurando tenis Limpiando tenis Y luego los iba revendiendo Para poder Porque acuérdense Cuando uno está en búsqueda De tenis Los tenis no vienen todos En la misma talla O sea, es como decir Wow, tengo suerte No, es imposible Que encuentres tenis Todos de la misma talla Por ejemplo Estos 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 9 estos son tallas 9 12 10 y medio y 8 entonces vamos a empezar con esta pequeña miniserie querer es poder yo empecé comprando tenis usados restaurándolos lo poco que contraria de mi talla lo restauraba y poco a poco firmándome una colección ya luego cuando empecé a venderlos puede empezar a comprar tenis nuevos y así poco a poco iba dando la vuelta y dando la vuelta y dando la vuelta hasta que puede tener no siento que tenga colección sino yo tengo los tenis que a mí me gusta entonces es la otra cosa importante no traten de copiar a muchas cosas que uno mira en televisión que sacan hay que tal modelo tal modelo otro modelo no yo siento que compren lo que ustedes les guste lo que ustedes quieran no sé no no traten de comprar lo que otros tienen por ejemplo a mí personalmente me gusta la marca San Loren por muchas razones y tendría esta marca de acá a la maglín entonces para zapatos de vestido a converse no soy muy fanático los converse y no son tan combinables y a esta marca mefisto no me gusta mucho el estilo como les digo empezamos esta serie o miniserie vamos a grabar varios vídeos este es el primer vídeo de varios y poco a poco vamos a ir viendo cómo va creciendo le voy exponiendo en cuanto los vendí le voy a poner screenshot de dónde los vendí y cuánto fue la ganancia y en base a eso vamos a ir llevando notas de cuánto fue el dinero que estamos recuperando y que lo que estamos comprando entonces espero que les guste esta nueva miniserie de cómo empezar una colección de tenis o cómo lograr los tenis de tus sueños con 30 dólares eso es todo muchachos hasta luego